La promoción comercial internacional para empresas que quieren exportar o invertir o conseguir socios va adquiriendo mayor complejidad. Los mercados son cada vez más sofisticados, muy cambiantes, y las agencias que se dedican a la asistencia de las empresas que exportan, que invierten en el exterior o que logran socios más allá de las fronteras, requieren modernizar este tipo de instrumentos de asistencia. Hemos trabajado hoy especialmente en el valor de la inteligencia comercial para las empresas. Inteligencia comercial no entendida, como antaño, como un conjunto de datos históricos sobre un mercado, no entendida como información dura y estática, sino entendida como algo dinámico que trata de interpretar el futuro, las tendencias. Dijimos que la inteligencia comercial es mucho más que la información. La inteligencia comercial para una empresa es conocimiento. La información es un hecho externo a la empresa. El conocimiento es algo que la empresa genera por sí misma a partir de ajustes en los procesos de producción y de comercialización. Está formado ese conocimiento por información, interpretación, análisis, contexto, experiencia, y permite a la empresa, una vez que releva las tendencias y las oportunidades en un mercado, enfocarse en el desarrollo de atributos competitivos. Atributos como estrategias acertadas, atributos como arquitecturas vinculares en determinados mercados, arquitecturas que son vínculos estables, constantes, sistemáticos, que permiten de modo sustentable trabajar en un mercado. Atributos como la reputación, que consiste en el desarrollo de intangibles que hacen a esa empresa y a sus productos preferibles en un mercado, atributos como la innovación, la capacidad de hacer algo que otros no han hecho y que permite a esa empresa posicionarse de manera más eficaz. La inteligencia de mercados ha sido desarrollada como un valor central para los nuevos negocios que en el siglo XXI exigen mucho profesionalismo, mucha sofisticación y mucha perspicacia.